Porque en España siempre dicen, no, es que hay poco coleccionismo. No sé si es que por mi espíritu optimista, yo creo que hay mucho más coleccionista que no sabe qué puede ser y que estaba ahí y que nadie había llegado a despertarles interés por el arte y eso es una de nuestras funciones. La línea que estamos desarrollando con Urbanity Lab va ahí. El tratar de trabajar también las ediciones limitadas que tienen todo el sentido con el proyecto para tratar de democratizar mucho más el arte. Uno de los objetivos siempre he querido es acercar mucho más el mundo del arte, acercarlo a la gente joven.